Hola, soy Mónica Mollner, os voy a hablar de embarazos no deseados dentro del módulo conductas de riesgo. Tenemos que tener presente que cuando una mujer no desea un embarazo tiene que poner a su alcance todos los medios que disponemos. El hombre también influye y cuando el hombre no desea poner el método lo que hay que hacer es decir al hombre que no deseamos mantener relaciones sexuales. Lo que estamos viendo es que ese embarazo va a implicar un fallo en la comunicación entre el hombre y la mujer, va a haber problemas, va a haber rupturas, va a haber consecuencias a nivel de la mujer, primero físicas porque ya el hecho de estar embarazada va a suponer una serie de síntomas, náuseas, insomnio y también lo que va a desencadenar es que si esa mujer no desea continuar con el embarazo va a haber un daño psicológico añadido a esa situación que tenemos que evitar. Ahora mismo la ley en España nos acogemos a la ley 2 barra 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción de embarazo. En este cambio de ley antiguamente lo que teníamos era una ley de supuestos, habían tres supuestos a los que la mujer se podía acoger para interrumpir un embarazo, incluía la malformación, la violación o el daño psíquico o físico que impidiera que el embarazo continúe adelante, pero todo esto cambió con la aparición de esta ley y ahora mismo estamos hablando de una ley de plazos, la gestación tiene que ser de menos de 14 semanas para poder tramitarlo. En las unidades de salud sexual y reproductiva nos encargamos de todo este proceso y hay que aclarar que sigue siendo gratuito. Lo primero que hacemos es una ecografía vaginal para dictaminar que efectivamente estamos cumpliendo el plazo de las 14 semanas a las que no hemos llegado, aportamos la documentación, la usuaria viene y tiene que firmar una serie de documentos al igual que el médico para constatar en qué edad gestacional estamos hablando. Aprovechamos la visita si es posible y la mujer no está muy afectada para asesorarle sobre el método anticonceptivo que podría utilizar después de la intervención porque lo que estamos viendo es que no siempre nos vuelven, esto es un fallo al que tenemos que ponerle solución. Si la mujer la vemos muy necesitada o nos lo requiere, tenemos el apoyo psicológico para poder ofrecérselo sin problemas. De aquí lo más importante es que la mujer salga de la visita tranquila encontrando que tiene un respaldo a nivel de la ley para poder acogerse a una interrupción segura y con garantías en un centro que generalmente va a ser concertado ya que en la sanidad pública muchos ginecólogos alegan objeción de conciencia. La mujer después de esta interrupción sí que puede utilizar tranquilamente porque ha sido asesorada para ello un método anticonceptivo para no volver a tener otra interrupción. Después qué es lo que os estaba comentando, la mujer va a ser fértil hasta la menopausia y lo que hay que aclararle es que la decisión del embarazo no debería ser solamente de ella, tendría que venir la pareja para poder asesorarle sobre la utilización correcta del condón cuando lo que desean es eso o incluso informarles de la vasectomía que suele ser un tema bastante tabú para muchos hombres con lo cual la mujer acaba de encargándose siempre de la crianza, del embarazo y de los métodos anticonceptivos. Como hemos visto en el otro módulo métodos hay para elegir una cantidad importante pero lo que deberíamos hacer es que los dos lleguen a un consenso y una vez informados la mujer no vuelva a tener otro embarazo hasta que no lo desee. Con esto hemos acabado.